Hola, mis queridos conspiranoicos y conspiranoicas, acá César, derretido en la ciudad de la furia. La verdad, no pensaba subir el video, pero me estuvieron mandando un montón de mensajes. Les agradezco a todos los mensajes de apoyo que me mandaron. Un tema que me estuvieron pidiendo mucho es EDC. EDC hace un tiempo, y ustedes lo saben, es un video que tuvo muy buena repercusión en el canal. Hice el video de EDC versus equipo mínimo para el terreno. Y mucha gente se dio cuenta de que ese equipo que yo llevaba en ese momento dejó de existir. Dejó de existir, entre comillas, porque cambió. A lo cual, me mandaron muchos mensajes pidiéndome que mostrara lo que llevó en el EDC del terreno, por decirlo de algún modo. Ahora, lo que yo quiero aclararles es una cosa. Un kit mínimo para el terreno, un EDC para el terreno, no es un concepto nuevo. La bolsita que llevan los... a veces cuando uno ve una imagen de algún recreacionista o alguna imagen vieja de algún colono que llevaba una bolsita o dos bolsitas de cuero en el cinturón, no es solamente para llevar el kit de fuego, propiamente dicho. Si el tipo era un cazador, seguramente ahí llevaba también cosas para afectar su arma, ya sea mantenimiento, reparaciones rápidas, las armas antiguas, que hay que repararlas de vez en cuando. Después, si el tipo es un pescador, obviamente va a llevar cosas relacionadas a la pesca, ¿ok? ¿Qué cambia con nosotros? Y que si nosotros estamos haciendo salidas esporádicas frente al terreno y queremos tener un equipo mínimo, no estoy hablando de equipo de supervivencia, un equipo mínimo, un EDC para el terreno en nuestro cinturón, entra perfectamente en esto. Este es un pouch muy, muy chiquitito, pesa completo con todo lo que tiene, pesa menos de 600 gramos, está pesando 500 y pico, la verdad ahora no me acuerdo, porque lo pesé, lo pesé anoche y me olvidé, sin el cinturón no había estado. Es un MK2 el pouch, yo ahora lo voy a abrir para que vean todo lo que tienen, pero lo que quiero que entiendan es, no sirve copiar el equipo exacto que les va a mostrar la otra persona, ¿ok? Y antes de continuar, antes que baje la cámara y les muestre, recuerden que esto es el equipo que va a mi cinturón, yo viajo en transporte público, yo en transporte público viajo con esto solo puesto, el cuchillo, o sea, mi cuchillo Orion y la cantimplora lo llevo en la mochila, igual que el botiquín, una vez que estoy en el terreno pongo todo en mi cinturón, botiquín, cantimplora y cuchillo. Sumado a esto, como diría mi amigo Likingo, estoy solado, pero quiero que entiendan que eso va a variar de acuerdo a donde ustedes se muevan, el terreno, etcétera, etcétera. Igual yo ahora cuando haga el desglose de las cosas, les voy a decir por qué y para qué llevo cada cosa, así nos vamos a entender bien. Bueno, creo que ahí se puede ver bien, acá tengo el pouch, ¿qué llevo acá? Trato de poner dentro de lo que se puede las 5C, ¿ok? Ya vieron los videos, así que saben lo que son las 5C y las 10C, si no tienen que irse para atrás y buscar los videos en mi canal. Por fuera, por fuera y por las dudas de que yo me llegue a separar de mi mochila en el trayecto que estoy en la lancha, llevo una herramienta de corte extra, que es mi Victory Knox Camping, ¿ok? Es una Victory Knox común, ya estas eran los que saben, la compré usada, prácticamente terminé el desafío de supervivencia criolla en Santa Fe con esto porque tuvo un problema con Karut. Está de más decirlo, pueden acortar que no se pueden arreglar, gente. Nuestros ancestros se arreglaron con menos cosas. Tengo un silbato de tormenta, obvio está, silbato siempre, más de uno en el equipo es fundamental, pero este silbato de tormenta lo que tiene de bueno es que funciona incluso mojado, tiene brújula, tiene termómetro que funciona decentemente, es una negrada que tenga termómetro porque no sirve de mucho. Lo que sí tiene que me gusta es lupa. Tiene una lupa que, si bien no es muy poderosa, hace buen foco y con el sol del mediodía se puede prender fuego. Por fuera también tengo esta luz que ya les mostré, el Blow Light o Blow Stick, como lo que quieran decir, es como si fuera una luz química, pero funciona pila y es LED. Es bastante cómoda. Bien, vamos por este bolsillo, tengo muy pocas cosas acá. Hablando de todo un poco, prestar una atención, yo les dije las 5C, herramienta de corte. Parte de las 10C, luz, esto no hay que ni hablarlo, kit de fuego, compás, combustión, equipo para prender fuego, fuego. Acá lo que tengo es mi Headlamp, me gusta tenerla encima porque como saben en el monte cuando cae la noche, cae la noche, más en el delta ahora, que al haber tanto follaje cuando el sol empieza a ponerse, se hace de noche rápido dentro del monte, no en la costa, te quedas sin luz literalmente. Llevo una pila de repuesto por las dudas, siempre. Acá lo que tengo es algo que los chicos que vinieron a la última clase de repaso en la escuela Odiseo, que fue la clase de construcciones, saben lo que es esto, es un nudo de pescador simple, pero, este nudo de pescador, sabiéndolo usar, nos permite armar rápido un trípode, ya sea para colgar un filtro de agua, para colgar nuestro equipo, colgar una olla para cocinar, lo que sea, para lo que podamos necesitar un trípode rápido, con esto lo podemos hacer en segundos. Fuego seguro. Yo llevo los iniciadores de fútbol molotov, ok? Para los que los quieran conseguir, les voy a dejar el link en la descripción de la cuenta de Instagram de la tienda, para que los pidan. Por ahora en Capital Federal no tengo a nadie que los venda, así que si quieren seguir con la onda de recomendarme, recomienden los molotov en su casa de táctica, de compras tácticas amiga, a ver si consigo algún puesto de venta en Capital Federal, para que sea más fácil para todos, no? Tengo una bandana, una bandana de 100% algodón, en este caso roja, no nos olvidemos que un pedazo de tela 100% algodón es parte de la 5C, por un montón de motivos, vendaje, está limpia, yo la guardo limpia siempre, la puedo usar para higiene, la puedo usar para carbonizar y poder hacer segundos fuegos si es que me hace falta, para filtrar agua, etcétera, etcétera. Para todo lo que podemos usar, tela que sea 100% algodón. ¿Qué más tengo? Vamos a hablar de fuego, de vuelta. Tengo un pequeño ferrocerio, extra al ferrocerio que llevo en mi cuchilla y un encendedor completamente estanco, con la cámara de bicicleta que también la puedo usar como extensor de llama ante una emergencia. Esto no tiene nada que ver con las 5C ni las 10C, es un kit de pesca muy muy chiquito, lo llevo siempre acá, porque para mojarrear va bárbaro esto, y en la isla, a veces mojarrear es comida segura, a veces. Cuerda, es algo que siempre nos hace falta, yo llevo estos 3 chicotes, cuerda de polipropileno, estas dos, y esto es un paracor barato, China Corp, como le decimos acá en Argentina. Una manta de emergencias, doble faz, tanto para atender un caso de hipotermia, entre comillas, alguien que está estando en el trado hipotérmico, o bien alguien con golpe de calor, y también para hacer refugio, por las dudas. No pesa nada, no ocupa espacio, ok, y nos puede salvar la vida, y no es caro tener una de estas. Poxitas y duct tape para reparaciones rápidas. Y después, cortabuñas, ustedes saben que mantener la higiene de las manos cuando uno está en el monte es muy importante porque uno prepara todos los alimentos con las manos, ok, y a veces tener restos de escamas, o tripas, de pescado, de algún animal que uno procesó debajo de las uñas puede ser peligroso. Esta es una manía mía, ok, pueden tenerla o no. Llevo esta pequeña tarjeta de supervivencia como filo extra extra, y 3 alfileres de gancho para reparaciones rápidas de ropa o equipo que pueda necesitar, y no hay absolutamente nada más acá, gente. Hoy no es mucho, no necesitan muchas estupideces. Ustedes acuérdense que, aparte de esto, yo tengo mi cuchillo principal con mi ferrocerio principal y mi cantimplora. Con todas las cosas que yo tengo en mi cantimplora, en la funda de mi cantimplora, o sea, el jarro, la cantimplora, otra bandana, pastillas potabilizadoras de agua. No necesito más, o sea, no necesito agregar pastillas potabilizadoras de agua en un equipo tan chico, porque si yo lo tengo separado de la cantimplora, las pastillas de agua no me sirven de nada, porque no tengo como medir cuánta agua para agregar una pastilla, salvo que encuentre una botella exactamente de un litro, pero nada, si encuentro una botella también la puedo hervir. Así que no justifica llevarlas acá, las pastillas potabilizadoras, desde mi óptica, capaz que para ustedes sí, ese es tema de ustedes. Si me gustaría agregarle algo acá, me gustaría agregarle el filtro Sawyer con una bolsita squeeze, pero no tengo bolsita squeeze y en este pouch no me entra el Sawyer, y la realidad es que un pouch más grande sería incómodo. Este BK2 de Wardog, la verdad que me dio muy buen resultado, los que me siguen lo saben, lo tengo usando hace un año y medio, no es tan chico ni tan grande, eso es lo que me gusta. Es una buena opción. Bueno, espero que el video les sirva, y que entiendan que estas cosas que llevo son para afectar mis necesidades, mis necesidades, en el medio donde yo me muevo, que es el Delta. Medio de isla, si quieren llamarlo. Así que, nada, nos estamos viendo en el próximo video, todavía estoy viendo cómo voy a sacar los vivos por Instagram, porque ya saben que el señor YouTube se enoja conmigo, porque hay gente estúpida que hace denuncias de mis videos antes de que se estrenen, sembrarlos. Gente así como la que ustedes conocen. En fin, así que YouTube me tiene un poquito caldeado con algunos temas, así que, algunas cosas de preparacionismo que ustedes ya saben que, vamos a hablarlas en vivo en Instagram, donde no mejoraban tanto. Les agradezco. Les agradezco que me entiendan eso, porque a mí me gustaría hacerlo más acá en YouTube, pero no se puede. Después veré si puedo pasarlo de Instagram a YouTube, dependiendo qué temas toquemos, pero no creo que sea lo más conveniente. Este fin de semana tengo que dar clases con la Escuela de Iseo, va a estar lindo, va a haber mucha tormenta, espero poder sacar fotos, porque realmente cuando estoy dando clases, estoy dando clases, no me acuerdo de sacar fotos, pero voy a tratar de estar sacando fotos para subir al Instagram, y como siempre, gracias a todos por las donaciones, por el apoyo que me dan en todo lo que emprendo, y nos vemos el video que viene, gente. Gracias.